Tengo que admitir que me gustan más los pedazos de este equipo, güey, que el otro. ¿Será porque les ves la cara, güey? Pues no sé, pues puede ser. ¡Ay, yo ya lo iba a matar al Dorado, güey! Sí, yo también lo iba a esperar, güey. ¡Sos huevos! Mames, a ver. El inquisidor está altísimo, güey. A ver, Javier, quédense. Solo si me subo a la mesa estoy a su cariño. ¡Me os juro! ¡Ahí está en tu tablet! ¡No mames! ¡Ah, sí es cierto! ¡Chingado con accesorios, güey! ¡Ya me voy! ¿De quién te la robó? ¡Fue ese pinche cartolín que hició! ¡Ah, la palacita se robó! La doctora Harsi, güey, está arriba. ¿Dónde coño? ¡Ah, ya la vi! Mira, Osiris, localicé el modo de activar el Guardian. ¡Anda, nomás tiene un bracito, güey! ¡Takusha, takusha! Esto es un constructor, una herramienta Forerunner que se puede usar como interfaz del Guardian. Los Constructors son comunes en instalaciones Forerunner. Estas colinas están plagadas de puestos de apoyo para el Guardian de Sanguilios. Palmer tiene las coordenadas de uno de esos puestos. Debe ser fácil dar con un Constructor ahí. ¡Búrale! Informar a Palmer ahora, ¿dónde puta está esa vieja? ¡Hala, hacia abajo, güey! ¡Ah, está lejísimos! ¡Ya la vi! ¿En qué momento se dispersaron, güey? Estas partes son las que yo digo partes del trámite, güey. Para hacer más larga la campaña, nada más. Habla con Chuchita. Güey, trae una manzanita, ¿dónde hay? ¡Qué escultura, güey, que me hicieron nomás! Lo ponen bien mamado. Güey, pero ultramamado, güey. Tiene mamado hasta el pito, güey. ¿Y el Icarus? Y ya, güey. O sea, esa fue la misión nueve, güey. ¡Ah, qué rico! ¿Hablar con Halcy? Me cansé, güey. Halcy está en una instalación Forerunner al norte de aquí, pero los Kobi tienen un Kraken estacionado en el camino. ¡Ah, cabrón! Las fuerzas del Inquisidor atacarán desde el aire. Ustedes apoyarán por tierra. Güey. Alcanzado el punto de reunión, el Inquisidor va a luz verde. No es pedo, se me frame rateó, güey. Sí, güey. Se lagueó, de hecho. Bueno, iba a decir, güey, me sentí como el Icarus en toda la campaña de todo el mundo, güey. Pero fue una cosita de nada, güey. Sí, güey. A ver, ¿aquí sí ya podemos matar algo, lo que veamos, o qué es? No, a nosotros no, eh. A nosotros no. Sí, solo a nosotros no, güey. Somos invitados, esperen. Güey, yo diferencian. Güey, todos los Grons son iguales, como yo saben, a cuáles son compas y cuáles no. Pues a los que te salgan. Granadas, granadas, eh. Granadas, ahí va a granadas, eh. Se ve como que los mató una granada. Ahí, güey, ahí, güey. Hay muchos allá. No va, güey. No hay huevos. Güey, pensé que todas esas piedras eran enemigos y yo iba a decir, no mames. ¿Qué hace esa madre? Ay, güey. ¿Me fijan algo? Ay, güey. Ay, güey. Güey, güey, te lo juro, güey, que no pensé que es tú, güey. A la verde, güey. Ándale, tío. No, por Dios, por Dios, por Dios. Del otro lado del mapa. Ahí voy Crawser, ahí voy, dejar si vivo No Baby Como le digo joven Se-ma-mo Se cayó un pedazo de piedra donde estaba Acabo de subir refugio,oyey hay armas Ya salí wey ¡Ah, huevo! Krauser, toma mi arma, güey. ¡Eso va, güey! Ya me iban a matar, güey. Ya iba llegando. No me dan refugio y armas ahorita, güey. Ya no traigo nada. ¡Ah, güey! Hago en este kamikaze. ¿Dónde chido? ¿No se fueron? Pues aquí, salvando al mundo, güey. Ya sabes. Lo normal, güey. Casi clásico, güey. Peleando con honor. ¡Derribemos ese escudo! ¡Ah, chido! ¿Pero por dónde se fueron? ¡Tío, por favor, güey! ¡El escudo empieza a ceder! ¡Ah, güey! ¡El escudo fuera! ¡Habió una vez! Miren, acá hay go. Pero son diferentes. Sí, porque esas son de los buenos, güey. Tío, súbete a mi moto. Hay dos, güey. Hay varios. Aguas, güey. Aguas, Krauser. Cuidado. ¡Ese güey que trae fina! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, es que es un escarab! ¿O qué es esa mamada? No, mames. Los más grandes es que un escarab, güey. Aguas, hay un futero. ¡Eh, no se atraviesen! ¡Míralos, míralos! Es que, tío, me gusta que me dispares por la cola. Aguas con los kamikazes. ¡No, mames! ¡Ay, güey! Ahí nos dispara la pinche... ¡Hay una torreta en la nave! ¡Hay una serpiente en mi bota! Carlos, ese de enfrente nos... Ya la mataron. ¡Huevos! ¡Suicidas! ¡Un chingo, güey! Yo digo que nos metamos, sí, Carlos. Porque si no, la nave nos va a violar. Ya me dejaron caer, güey. Digo, aquí estoy, aquí estoy adentro yo. ¿Ya ven? Yo estoy avanzando a lo pendejo, güey. Agüe, güey. Carlos eres el único, güey, que viene por mí, güey. Agüevo. ¿Sabes qué, joven? ¡Dónde se nos va, que oscuro! ¡Va a salvar el mundo, tío! ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que cómo llegamos por ahí? ¡Ay, cabrón! Según yo ando bien, güey. Sí, según yo ando bien. Carlos, ¿te pediste? Hay una antigua instalación del templo frente a ustedes. ¿Ya lo responden? No la puede pasar, güey. Ay, qué maldada, güey. ¿Para qué nos lo dan? No, ya valió para que nos transporte, güey. Recarguen si pueden. Estos, güey, son muy gatos. Nunca van a encontrar a salir. O sea, nos dijeron que recarguemos... Si pueden, güey, o sea. No, pues... Casi, casi, porque si no, van a petar. Arriba, arriba, arriba. Arriba, a huevo. Y abajo. Y abajo. Y al lado, güey. A todos, pinches. No, práctico. Esos tonos pelados, güey. Güey, acá hay un chinguero, güey. Mira. Qué choteo por todos lados. Qué bajanos, qué bajanos, bro. Eh? Huevos. Quiero hacer un parito, ¿no? Voy. Gracias, güey. Ándale, güey. Enemigo abatido. Queda uno. Ay, güey. Sniper. Sniper. ¿Quién sabe, güey? Últimamente está, güey. Sniper. Aguas con los snipers. ¿Pues dónde chingados fueron, güey? Torreta, la torreta, la torreta. Ah, madre, madre, madre. Ah, huevos. Sigue avanzando, güey, sigue avanzando. Hay otra, güey. Ahí vienen repuercos, güey. No mames. Bajaron una navesota, güey. Y se disparó sola. Qué culos. Ay, ¿por qué, güey? Estamos salvando al mundo. Como los Power Rangers, güey. Así. Ay, cabrón. ¿Quién está cerca? Oscuro, tú estás. Espérame, que no será ahí, güey. Voy en camino. Verde, güey. Me están peinando. No, no va a ir por ti, güey. Los tú. Loli, Loli, Loli. Tú estás cerca igual. Güey, no mames. Espérate, Loli. Se me sube el escudo al canto, güey. Aguanta, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. No, no llegué, güey. Vale, verga, güey. Pinches naves, güey. Es que... Neta, güey. Las putas naves... Uy, a ver, ya que andas en eso, tío. ¿Eh? No mames, güey. Acá arriba, tío. No mames, escuro. Te fuiste a meter a la boca del lobo, güey. ¿Yo? Pero mira. ¿Mi tío cuánto me ha dejado morir? Ay, vení yo por acá, güey. Ojalá tuviera un tío boli en todos ustedes, güey. ¡Lazo, granada! Güey, güey. Pinches jackals con jetpack, güey. No mames. Hay un pendejo por acá, güey. Imagínate cómo estaría BlueGamer, güey. Con los ojos bien abiertos. Como el gato ese. Gracias, güey. Y el arma que tenía, yo la quiero. Güey, no se muere ese élite. A la mierda, güey. Hay una torreta por allá, eh. Ya, güey. Ya la desmadra. Oye, el Oli. Qué pedo. Es por acá, tío. Ay, ya, ya. Ya los vio a Krosser, güey. A la verga, no mames. Bueno, bueno. Kikaro, estás un chingo, güey. ¿Qué hiciste? Me di a uno. Buena. Me quería abusar gente, güey. Como debe ser. Creo que es por acá, güey. Sí. ¿Por dónde, güey? Porque si uno no puedo agarrar la arma, ah, te doblan. Ay, no. Derrumpía acá. No, mames. No mames, güey. Huyan. Salven sus vidas, güey. Osiris. Ya, güey. Ya. Ya lo mataron. Espérame, espérame. No mames, no mames, no mames. Me iba a aventar, pero no, ni de pedo, güey. Oigan, estoy avanzándolo. Creo que los va a teletransportar. De hecho, sí, sí, sí. Mejor vámonos para allá, güey. Vamos a dejar ese pedo ahí, güey. ¿El CP o qué, ya? Que chingan a su madre, güey. ¿Es el calito del pollo? Sí, 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 güey. No se va. ¿A dónde hay que ir, güey? No, pues yo me quedé atorado, güey. Pues síganle ustedes en lo que me respawnean. Por acá, Carosa. Ay, corren. No, no. No, no mames, no mames, no mames. Mira, todos pasan por un lado y se hacen pendejos, güey. Ay, Icaros, acá. Puede ser posible. Ándele, güey, por querer levantarlo y ahí voy yo de buena gente. Ándale, pues. O sea, al menos estás tratando de hacerle paro a tu... Sí, güey. Sí, güey. Ay, creo que encontré algo más que... Sí, de hecho, güey, ya. ¿Ah, no? Se está moviendo todo. Sí, pues ya vamos a salir de aquí, güey. Güey, saquen los glifos del Assassin's Creed. De hecho, güey. No, mames. Ah, se abre la puerta, güey. Ya se está armando el glifo, güey. En chinga, güey. ¡A la verga! ¡Abreme las piernas, pinche vieja! ¡Abreme las piernas, pinche vieja! ¡Qué pedo, crucer! ¡Ceco, crucer! ¡El Kraken se retira! ¡Presionen! ¡Eso no parece una retirada! ¡El Kraken está con nosotros! ¡Y en contra de... ¡No, mames! ¿Quién hizo esa mamada, güey? ¡Ah, la verde, güey! ¡El Kraken se retira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esa! ¡A la pega, güey! ¡Ya voy! Ah no, esa es una nave normal wey, no le van a dar wey, no gasten balas Agarren su nave, hijos ¿Y a dónde hay que ir wey? Pregunta a la otra ¿Cómo se maneja? LV, yo ahora voy a poner a subir y bajar Cambien con la Y de arma wey, es la buena la otra La de cancha, ¿qué es? ¿Es el GG, Icarus? No mames, ala, verde wey, no jodas Estoy fugueando wey, ya volví verga Ala madre wey Están bien cabrones, se los juro wey No mames, me están desmadrando wey Gacho wey No, no mames O sea, para eso quería es pinche moto voladora No Ya es una nave wey Claro, o sea, traemos la experiencia de nuestro lado wey Verde wey, valió más de una experiencia wey Oye, yo me metí a su nave wey, métanse wey Creo que es más fácil Venga, el oscuro, ¿cómo va cayendo? No le digo que cae en la nada wey Ah, perra Atrás de ti, Croserine Mátalo, 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 mátalo Peté wey, que se, abrió una puerta wey ¿Quién queda vivo? Y no, que babes También vamos a hacerlo otra vez wey Voy a enseñarles cómo se maneja este pedo Ok Ya hace como wey, pero Oigan, neta wey, creo que es así wey Porque una vieja dijo hay que perforarle No sé qué chingados Hay que meternos a la nave wey Vengan, métanse Pero déjame avanzamos este pedo primero wey Ah, qué chida tiene el acelerador Ahí está, ven Es mejor entrar Este, este, este Que lo estoy pegando, que lo estoy pegando Verde wey Al que lo estaba pegando wey Ahí está el generador Mira cómo está yendo Ah, su puta madre wey No wey, ahorita que abrí esta puerta wey ¿Se fueron? Adentro, no No, ahí no Busca un camino y síguelo A ver Me pierde wey, otra vez Ah, es una cástula Krauser, sí, métete wey Sí wey, pero no se ha abierto la puerta wey Ah, Dios Hace rato estaba abierta Ahí está el generador, abajo Krauser, abajo, 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 abajo Esto se va creyendo abajo No es wey Sí, cómo Pero, que la chingada sí son wey Tío, estudia ese pedo wey Cómo no vas a ver que son los generadores alienígenas Ya, mira, mira Ya, 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 ya se abrió wey La compuerta wey Vean, ya voy a entrar Carlos, es acá adentro wey Es acá adentro, no te salgas Ah, pues nos dieron aves wey No, es acá wey Es que no dieron aves Están saliendo ¿Quién encontró el generador? Pues no sé Ay huevos Ah, la lona No, mames No Gigiivari wey No, pues Qué cosa ¿Cuál es el generador wey? No sé wey Lo estoy buscando Es creo que es abajo wey Dijeron la sala inferior Pero vete a saber cómo bajamos Verde wey A ver Ah, es para acá Quiero otra madre Que no sea Raven wey No mames Está bien cabrón Solo Raven ¿Era este? Espérense A ver oscuritos Ah, está aquí Generador Ya lo encontré Ah, espérense No lo truenen todavía Ya lo truenen Ya te caíste Por cierto Y me caen Se murieron todos Verde wey Cómo nos vamos a salir De aquí wey Ah, la gota Híjole cole Que me cachearon wey Ya sé de dónde hay que entrar wey No se vayan hacia los lados Ya estuvo Ah, ya Y a mí ya vamos Perte, perte, perte Quédate ahí wey Quédate ahí Quédate ahí Para no aparecer Ya wey Ahí nos vemos Atene a este wey El Kraken se destruyó Corran al Opaque ¡Flok! ¡Evacua ya! ¡Flok! ¡Evacua ya! ¡Evacua ya! ¡Lok! Madres wey ¿Para dónde vamos? Para arriba hay que subir No, no, no ¿Qué hacen? No sé, no sé, no sé Aquí, aquí ¡Evacuen! ¡Yo no sé! ¡Sal del Kraken ahora mismo! ¡Estoy arriba del Kraken! ¡Pues qué puto de mierda! ¡Ya la estoy volteando! ¡Quero hacer sal! Ya salí ¡Estoy fuera del Kraken! ¿El tío igual ya salió? ¿El tío igual? ¡Aca abajo, aca abajo, aca abajo, aca! ¿Dónde? No te veo ¿Dónde venimos, no? ¡Ali verga! Ah, pues es cierto, tío Ya estás, wey No, no te ubico, tío Ahí, ahí, ahí ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¡Crosser, crosser! Aquí Y aquí salimos, acuérdate Ah Pero, ¿no será que hay que ir a otra A otra plataforma? Pues aquí dejamos la nave en el pedo Ya, ya se está destruyendo Ya, wey ¿Ya? Ah, wey ¡Uuuh! ¿Cómo se están ahí, wey? ¡Vitoria! ¡Bien hechos, parque! ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te parqueaste, wey? ¡No mames! ¡Mana, madre! ¡No mames! ¡Ay, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Paro, paro! ¡Uy! ¡Corre, que nos ve! ¡Ay, huevos! ¡Ay, huevos, wey! ¡Ay, mamá! ¡Ay, carbonizados! Oye, no, ya ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Era una pinche voladora! ¡Me estoy fuera del Kraken! ¡Todos estamos fuera del Kraken, pendeja! ¿Quién nos está disparando? ¡Ah, es el pinche oscuro! ¡Nótala, la verga! Oigan, ¿a dónde habrá que ir? ¿Al hueco ese? ¡Ah, es para abajo, wey! ¡Ah, ya vieron, va! ¿Es por acá? ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Mira, que tengo poleles, wey! ¡Oye, pinche nave está culera! ¿Habrá que destruirlo? ¡Oh, no, mira! ¡No, wey! ¡Tenemos poleles! ¡Y se va por solo, wey! ¡Somos Spartans! ¿Somos los 300? ¡No mamen! ¡Qué pendejos! ¡Los odio, wey! ¡Dejes de chutarme! ¡Me hiciste carnitas, culo! ¡Al tío, wey! ¡Qué pedo, wey! ¡Me las abrió! ¡Tengo pinche seis balas! ¡Qué pendejada, wey! ¿Quién? ¿Dónde está ese constructor? ¡Me busca mucho! ¡Hay que buscar el Infraestuptochor! ¡Mira, esta está como en el 2 con los tandas en los camioncitos, wey! ¡Eh, Krauser, tú que eres arquitecto, wey! ¡Ey! ¿Dónde lo pondrías, wey? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Qué estamos buscando? El constructor, wey. ¡El constructor! ¡El Infraestuptochor! ¡Ah, mira, ahí va! ¡Esa pinche abejita! ¿Lo podemos matar? ¡Es un dron, wey! ¡Como los que le gustan al tío! ¡No, creo que es el que nos mandó a la doctora, wey! ¡Atrás, atrás, salieron un chico! ¡Ah, me la pelan, wey! ¡A la madre! ¡Oh, wey, hay cañones de los marranos! Bueno, ¿el constructor qué va a hacer de bonito? ¡Déle, wey! ¡Ah, va a ser nacido, morros! ¡Hay un wey con una espada! ¡Ah, me, 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 me corraló! ¡Ay, me mató! ¡Tío, boli, quédate conmigo! ¡Tío, boli, triple para el Krause! ¡A la madre! Ya, wey. Se me hace una mamada que no me dejara asesinarlo, wey. ¡Un paro, un paro! ¡El error! ¡Wey, pues ¿cómo no se muere todavía? ¡Ya, ya, vamos! ¡Queda uno! ¡Ah, pero es chafa, no? ¡Ya, ya, vamos! ¡Es chafa, no! ¡Era de veras, wey! ¡Bien hecho, locos! Creo que ya nos vamos. Tengo ganas de disparar a los... ¡Tengo que hacer una... ¡Un pinche...! ¡Ah, ya! ¡No mames! ¡Pinche qué! ¡Ay, joder! ¡Es el Icarus, wey! ¡Es el Icarus! ¡Es el Icarus, senpai! ¿Quién está? ¡A su...! ¿Con sus compups o no sé? ¡No, son... ¡Woopers! ¡Ah, pinche vato! ¡Tengo que hacer! ¡Es el Icarus! ¡No! ¿A la casa? ¿A cuál de todas? ¡Hemos tenido cortes chidos, wey! ¿Ve este es de 22? ¡Sí, wey! ¡Está con madre! ¡La hicieron para que los paletos la grabaran, wey! ¡Sí, wey! ¡Ya tú sabes, papi! ¿A dónde querés? ¡Pégale por la cola! ¡Pégale por la cola! ¡Informar a Palmer! ¡Ah, qué hueva, wey! ¡Eh, los Raven! ¡Llévenselos! ¡No mames, espérate, tío! Es que es platicar en esta misión. ¡Ah, sí, cierto! ¡Es un platicando! ¡Es un platicando con sus... con los... con los inquisidores! ¡Sí, wey, wey! ¡Platicando con los... ¿Sabías que esta vieja, wey? Es la de los... la de los Halos de... ¡Sí, sí, sí! ¡Los partan a South! ¡Ah, huevo! ¡Ah! ¿Y por qué se la follan todos? Bueno, vamos. ¡Lesbianismo! ¡Lesbianismo! Oye, inquisidor. Te traigo un pinche... ¡Ay, quiere hablar con la doctora! ¡Mamas! ¡Wey, por qué no se mueven de lugar pinche, Halcy, huevón! ¿Por qué no levantas los dos brazos? ¡Pinche ruca! ¡Manca! ¡Oiga! Cuando piensan que eres un manco para jugar, me figura un güey así con una mano jugando. En realidad... ¡Muñones, wey! ¡Asunayon! ¡Woo! ¡Pete! ¡Ya sacaste la puta misión, wey!